¿Dónde se escuchan? Todas las voces Todas las voces Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Hola, estamos transmitiendo desde Radio Abasto El tema que vamos a tratar en el rinconcito de Nora Hoy es la física cuántica Vamos a hablar algo de la soledad Que es la epidemia del siglo Algo de diabetes Y bueno, vamos a escuchar buena música Todo pum para arriba Escuchando lo que decimos Y también tratando de poner en positivo nuestra mente Hay muchas cosas que pasan en la calle Cosas negativas Que pueden influenciar en nuestro modo de pensar De vivir, de vestirnos y relacionarnos También eso influye en nuestra salud Por ejemplo, de entrada Tenemos que aprender a perdonar A todos los que nos hacen algo Desde lo mínimo hasta lo máximo Porque si no logramos Porque si no logramos largar el perdón Eso repercute en nuestra salud Se puede repercutir un poquito En algunas enfermedades crónicas Algunas enfermedades que no las queremos mencionar Pero está comprobado Que muchas de ellas se deben A que no sabemos largar perdón Para aquel que nos ha dañado Hay un solo Dios Y ese a lo largo del tiempo Es el que se equipara Todas las falencias o agresiones Bueno, la felicidad no es un destino Es la actitud con la que se viaja por la vida Para la física cuántica La vibración es energía Existen dos clases de vibraciones Una positiva y una negativa Somos seres vibracionales Y debemos olvidar la calidad No debemos olvidar la calidad de energía Que recibimos y que emitimos Después, los pensamientos Estos pensamientos entran en una frecuencia Hacia el universo Y en un punto de retorno Vuelven a quien los originó Emite los más positivos pensamientos Para que el universo te devuelva buenas cosas No te arrepientas de todo aquello Que has tenido que perder en tu vida Dios y el universo Te lo premian y te doblan la apuesta Te devuelven muchas cosas más De aquellas que vos has perdido Por eso perdona al que te agredió Trátalo de comprender Como que es propio de la naturaleza humana Y que para eso Si pasó, pasó por algo Para que uno aprenda de las caídas Y se levante más fuerte Más positivamente y con más energía El otro día en esta radio Casualmente una colega Vamos a decir Dijo algo muy importante Las oportunidades se nos pasan muy rápidamente Y hay que aprovecharlas El tren puede pasar varias veces Con oportunidades en nuestras vidas Pero no siempre son las mismas Serán otras Y el tiempo se nos va Como agua entre las manos Entonces tenemos que vivir la vida día a día Y con mejores posibilidades Y con un entorno positivo Natural y sano Acá entramos en las compañías Tus amistades y compañeros de trabajo También vibran a tu alrededor Trata de estar con personas alegres Y determinadas Para uno Para orar con tu misma frecuencia Aléjate de los pesimistas Y tóxicos O podrían hacerte Que tus pensamientos Generen energía nuevamente negativa Hagas lo que hagas Trata de incorporar en tu vida La música La música que a vos más te guste Que a vos más te genere Un buen sentimiento Baila sola Baila con tu mascota Baila con tus nietos Baila con tus hijos O con la persona que vos más ames Es uno de los elementos Más poderosos Presta atención A la música que escuchas Ya que a través de ello Que repite Que repite la música Se escucha La melodía Que escucha nuestra alma También presta atención A lo que ves Los programas de televisión Las noticias Son percibidos por tu cerebro Como una realidad O sea que tu cerebro Piensa que lo que está viendo En la televisión O en la radio O leyendo O lo que sea Si son cosas negativas Pensamientos negativos Tu cerebro aprende a ser negativo Si observas eventos negativos Es probablemente que ellos Estén llamando a un punto de partida Y que sea tu puerta A ser negativo y pesimista También trata de mantener Tus ambientes limpios Aireados Perfumados Los ambientes Cáuticos Se desorganizan Y se ensucian Actúan Actúan según tu frecuencia Tu manera Tu manera negativa O positiva De encarar la vida Mejora lo que hay A tu alrededor Y muestra al universo Que mereces recibir Algo mejor Mire también tus palabras Porque las palabras También son un arma Si vos Hablas mal O agredís algo mal El universo te lo contesta Lo que dices Altera tu vibración Tu vibración personal Y por eso Procura que tus palabras Sean bondadosas Y caricativas Ama a tu prójimo Como a ti mismo Deja de hablar mal De otros Procura que tus palabras Digan Que tengan Cosas que tengan Efecto positivo En el mundo Y también La gratitud Hay que sentirse agradecido Hasta por lo mínimo Y partimos dándole Gracias a Dios A nuestros padres Y al universo Por tener la vida Lo más precioso Que tiene un ser humano Es la vida Y Tenemos que agradecer Cada día Que nos levantamos A ser agradecidos Por lo que tenemos Por más humilde Que sea Tenemos que agradecer De la forma Que uno quiera Cada uno Agradece A su manera Pero con mente Positiva Y agradeciendo La vida Que se nos va Muy rápidamente Por eso No nos podemos Quedar quietos Tenemos que estar En permanente Movimiento Para poder Ser positivos Y no quedarnos Como un agua Estancada En una fuente Que no fluye Y que Si sigue ahí Y no circula El agua Termina pudriéndose Ser un agua Podrida La gratitud Es sentirse agradecidos Unánimamente Positivos Y es una forma De incrementar La frecuencia Vibratoria Y acuérdense Que agradecer Todas las cosas Buenas y malas Siente gratitud Por todo Ser vivo Lo bueno Y lo malo El botón De la esquina De casa Cuando salgo A barrer La vedera Me se acerca El canalla Y me dice Pipistrela Pipistrela Tengo un gozo Armercán Que me mira Es un dano Engrupido De criolla Yo le pongo Lo ojo Para arriba Y entonces Mientras le afan Un repollo Me llaman La pipistrela Yo me dejo Llamar Es mejor Pasar por gila Si una es viva De verdad Soy una piba Con clase Mangen Que linda mujer La pinta Que Dios Me ha dado La tengo Que hacer Valer Ya estoy Seca De tantos Mucanos Cocineros Botones Y guardas Yo me paso La vida Esperando Y no viene El otario El otario Yo quisiera Tener mucho vento Pa' comprarme Sombreros Amados Añaparme Algún Cozo Del centro Pa' largar Esta manga De patos Me llaman Me llaman La pipistrela El rinconcito De Nora En Abasto Radio TV El mundo sería muy diferente Si realmente cuidáramos Tres cosas importantes En la vida Uno El respeto Se gana Dos La honestidad Se aprecia Tres La confianza Se adquiere A través del tiempo Y de nuestros actos Y la lealtad Se devuelve Dios usa el silencio Para enseñar Sobre la responsabilidad De las palabras Usa el cansancio Para que se pueda comprender El valor Del despertar Usa la enfermedad Para resaltar La bendición De la salud Bueno Ahora vamos a hablar Algo que no nos gusta Pero que es una realidad Muy palpable Quien no tiene O no conoce Una persona Que vive sola Y que no es Acompañada Por sus Parientes O amigos Como corresponde Ahora voy a Lo que estuve leyendo Hasta ahora Es un poco De El librero De Gutenberg Voy a leer Cosas de Coelho Voy a leer Cosas De Por ejemplo Ahora De la soledad De la escritora Silvia Fesch Que sale En el Clarín Salió en el Clarín Lunes 22 de enero Y habla de la soledad La epidemia Del siglo XXI Y dice Nietzsche Que nadie Aprende Nadie aspira Nadie enseña A soportar La soledad El concepto No solo No ha perdido Vigencia Si no Perfectamente Podría Haberse Impulsado La inédita Iniciativa De la Primer Ministro Británica Teresa May Al dar a conocer El pasado miércoles La creación Del Ministerio De la Soledad Al frente De tan Particular Organismo La mandataria Nombró A Transit Coats Titular de Deportes Y Sociedad Civil Que deberá Vérselas Con todo Lo que algunos Han denominado Ya la epidemia De nuestros tiempos Que casualidad Este es un comentario Mío En este momento Que tenemos Tantos medios De comunicación A nuestro alcance No tenemos Una persona Humana Al lado nuestro Con quien Conversar Y normalmente Terminamos Conversando Con nuestras mascotas Sigo con el texto Textual De la señora Silvia Bésquet Para demasiada gente La soledad Es la triste realidad De la vida moderna Definió May Cuya decisión Se basó Sobre un estudio Que elaboró Una comisión Presidida Por Hock Hock La diputada Laborista Asesinada Poco antes Del plebiscito Sobre El BRIC En junio De 2016 Entre otros Datos Allí se consigna Que hay En el país Estamos hablando De Inglaterra Allí hay Unas Doscientas mil Personas mayores Que no cruzaron La palabra Con un amigo O un familiar A lo largo De un mes Y un total De nueve millones Como siempre O con frecuencia Se sienten En solos Las parlamentarias Encargadas Encargadas Del estudio La laborista Raquel Reis Y la conservadora Sim Kennedy Recordaron Las palabras De Cook Advirtiendo Que la soledad No discrimina Y afecta Tanto A jóvenes Como a ancianos Lo que Cook Manifiesta Fue comprobado También Por otros Otras Investigaciones Semanas atrás Shane Brody Cita Una cita Del New York Times Las conclusiones Que habían llegado Julian Hot Lutz Y Timothy Smith Investigadores En psicología En la universidad Richard Young Por un lado Señalan Que el aislamiento Social Denota Pocas conexiones O interacciones Sociales Mientras que La soledad Implica Una percepción Subjetiva Del aislamiento La discrepancia Entre el nivel De interacción Social Deseado Y el real Haciendo hincapié En la calidad De relaciones En general Y no solo En su cantidad O en el hecho De tenerlas Tenerlas La perseverancia Se reforza La aseverancia Se reforzaba A partir De la análisis De 70 estudios Que incluyeron 3 millones O 4 millones De personas Que es la siguiente La conclusión Fue Que la soledad Alcanzaba Los valores Más altos Que casualidad Y que lamentable Eso es un comentario Un comentario propio En adolescentes Y adultos Jóvenes Para Estabilizarse En la edad Mediana edad Y volver a subir En la vejez Esto ya es textual De la escritora El mismo artículo De Brody Incluía Una comprobación Realizada En 2012 Por Carla Perisonotto Y su equipo De Universidad De California En San Francisco La mayoría De quienes Manifestaban Sentirse solos Estaban Casados O sea Que no es Que vivían Solos Vivían con alguien Y no sufrían Depresión Clínica Como quedó Dicho A determinada Edad La cuestión Se agudiza El flagelo Es universal En Japón Se alquilan Amigos Para sacarse fotos Y subirlas A Instagram O Se alquilan Personas Para mantener Una conversación Y garantizarse Un oído Atento Tiempo atrás China Sancionó La ley De protección De los derechos Y de los intereses De los ancianos Que multaban E incluso Podían llegar A demandar A los hijos Que no visitarán Regularmente A sus padres Eso sería Algo bueno Que tendríamos Que aprender En Argentina Ese es Comentario Personal Más allá De las conclusiones Físicas Que la sociedad Crónica Acarrea Aumentos De los niveles De cortisol Que es la hormona Del estrés Posible afectación Del sistema inmune Deterioro cognitivo Que hizo que el tema Empezara a tratarse En muchos lugares Como una cuestión Social Sino De salud Hay algunas otras Preguntas que surgen ¿Cómo es posible Que en la sociedad De la hiper Conectividad Cada vez Estamos más Solos Porque si Todo Nos cuesta Apenas Un clic De distancia De los demás Los otros Nos quedan En realidad Tan lejos Nos comunicamos A diario Por internet Redes sociales Mediante Con cinco Con cientos O miles De personas De todo el mundo Pero al apagar El dispositivo Que sea Que sea No hay nadie A nuestro Alrededor Valen las palabras De Eric Fromm Nacemos solos Morimos solos Y en el paréntesis La soledad Es tan grande Que necesitamos Compartir La vida Para Olvidarlo Llueve Llueve Y está Mojada La carretera Que largo Que largo es el camino Que el alma Espera Quilómetros Pasando Pensando en ella Que noche Que noche Que noche Que silencio Si ella supiera Que estoy Corriendo Pensando en ella Las luces Las luces De los coches Que van pasando El ruido De camiones Hace el lento Hay gente Con la calle Y está Lloriendo Los pueblos Del camino Ya están Durmiendo Y yo Corriendo El rinconcito De Nora Y en Abasto Radio TV Todos los jueves A las 12 del Meodía Al final del camino Te encontraré Te veré Los pares A estas zonas Están cerrando Te les dejas Siempre esperando Un tren Me cruza El paso Es largo Y vento Me come Por la cabeza Los pensamientos Pensando en ella Sigo en la carretera Buscándote Al final del camino Te encontraré A fin de mí Pensando y imaginando Mi duda aumenta Me salgo De una cama Sin darme cuenta La hoja Más Siento De una cama Sigo en la carretera Buscándote 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 Al final del camino Te encontraré A fin de mí Lleve Lleve Están mojada La carretera Y yo sintiéndose Pensando en ella Perdido entre la altura Y la neblina Estoy quedándose Sin gasolina Abasto Rayo TV Bueno Ahora el tema Vamos a hablar Un poco De las distintas Formas de Copilotear Un auto Esto que quiere decir Esto es de Clarín También del día 22 de enero De 2018 Y el Periodista O escritor Es Miguel Jurado Mi interpretación Es que a veces Cuando vamos Al lado De una persona Ya sea De un coche O estamos Acompañando A alguien Que dirige Lo que sea Tendemos A querer Ir Predisponiendo Cómo conduce El auto Cómo conduce Lo que habla O cómo opina O lo que deja De opinar Ahora voy a leer Textual Del artículo Cuando subió Al auto Me di cuenta Enseguida Que era Un clásico Conductor Alfa Es decir El tipo Al que le gusta Ser el que maneja Siempre Y se siente Incómodo Ocupando El asiento De al lado O sea Estamos hablando Entre paréntesis Que estamos Al lado Tenemos una persona Al lado Que nos quiere manejar La vida Y que quiere manejar El coche Y que Se siente Incómodo Con el papel De ser Copiloto Bueno Apenas arranqué El tipo Se transformó En un copiloto Con doble comando Virtual Apretaba Los bordes Del asiento Cuando aceleraba Hacía indicaciones De dónde Cómo Y cuándo Doblar Empujaba Un pedal Invisible Cuando pasaba Cuando pensaba Que era tiempo De frenar Me hizo sentir Extra Me hizo Extrañar Al cómodo Copiloto Narcolíptico Que se duerme Apenas arrancás Sobre todo En viajes Largos Esta compañía Es piola Porque es como Viajar solo Pero te brinda Una Satisfacción Es similar Al estar Arrullando A un bebé Al mismo tiempo Traté de Consolarme Pensando Pensando Que el peor Acompañante Es el más Temeroso El que se asusta O te alarma Gritando Cuidado Ante cualquier Situación Normal Claro Que esta Excepción Tiene Su variante Están callado Que sufre En silencio Haciendo alguna Que otra Mueca O gimiendo Lastimosamente Y el que grita Y gesticula Cuando no Te reprocha Directamente La forma De conducir En este Momento Me di cuenta Que estaba Olvidando Que el acompañante Solidario El que siempre Está a tu lado Y te recrimina Tus desaciertos A los otros Conductores Cuando no A veces Bajando la ventanilla Y usando La mayor Cantidad De insultos Posibles Hasta Los autos Vecinos La sensación Es que te vas A terminar Peleando A piñas Con alguien Por insultos Que tú Nunca hiciste Estaba sentado Estaba pensando Todo esto Cuando escucho Dale Arranca Que ya está verde Era mi copiloto A cargo Del doble Comando Virtual Es para Reírnos Es cuando La gente Quiere Nos quiere Manejar Nuestras vidas Quiere Predisponer Predisponer Nuestras cosas Porque creen Que ellos Son mejor Que el que Maneja Que en definitiva El que maneja Si maneja Es porque Es el que Más capacitado Para manejar Un coche Pero Cuando uno Se sienta al lado Cree Que lo tiene Todo Todo Pensado Así Un muchacho Como yo Que vive Simplemente Que confía En los demás Y dice Lo que siente Un muchacho Como yo En radio Abasto TV El rinconcito De Nora Todos los jueves A las 12 El mediodía 1132993184 Un muchacho Como yo Que siempre Estuvo triste Que aprendió A sonreír Cuando tú Le sonreíste Un muchacho Como yo Precis Exactamente Una chica Como tú Definitivamente Un muchacho Como yo Que vive Que vive Simplemente Que confía En los demás Y dice Lo que siente Un muchacho Como yo Precisa Exactamente Una chica Como tú Definitivamente 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 Bueno Y arrancamos Este segmento También Sin Tener nada Ni a favor Ni en contra Yo Leo La tapa Y la contratapa Del clarín Así que Y es lo que más Me interesa Están los chistes Y las reflexiones Y las cosas importantes Este Este Comentario Es del martes 16 de enero De 2018 Y está escrito Por Hernán Firpo Habla de las pasiones Argentinas Lo nuevo Lo viejo Y lo futuro Como ciencia ficción Las tecnologías Son otro tema Enfermedades causadas Por tuitear Tuitear Más de la cuenta Cuenta Consultas Consultas Por el estrés De estaclear A la pareja Los insectos Intelectuales Solo Parecen tener Escusas Para decir Que la tecnología Lo modifica Todo El lene No me lee Tiene Tendinitis Explica la señora Entonces el médico Le responde De jugar Tanto Va Sigue hablando La señora De tanto jugar A la play No puede sostener Un libro ¿Qué está leyendo? En busca Del tiempo perdido Ajá Esto es un comentario Propio Si en lugar De darle Una play O un dispositivo Para que juegue O para que se entretenga A la criatura Que ya empezó a leer O que está empezando Con sus primeros dibujos Porque uno aprende Con un concepto preconcebido Nadie aprende a leer Si antes no se le ha indicado Desde el jardín infante Algunas técnicas Y alguna palabrita Aunque sea Dibujada Y aprendiendo A repetir Algo que ya hemos dicho En el principio De este programa Es la forma En que la criatura Aprende Si uno Le alcanzamos A una criatura Ya en edad De leer Un libro De fácil lectura Con algunos dibujitos Y con algunos conceptos Iremos haciendo Que ese joven O hombre O mujer Niño O niña De chico Vaya adquiriendo La cultura De la lectura Un pueblo Instruido Es el que no se deja Influenciar Por las situaciones Externas O internas Globales Vamos a decir Vamos a salir Un poco De la Argentina Porque todo lo que nos pasa En la Argentina No es únicamente A nosotros Es un problema Que le pasa A todo el mundo Nosotros Simplemente Somos parte De una ola Que nos viene De afuera Y algo Nos repercute Y no es nada Nuevo Ni nada Por el estilo Es algo Tan viejo Vamos a decir Real es Real mira Mira a cámara Con el telefonito Y arma su supuesto Su suspenso Con un hit Hop La realidad Observa Tortosamente El avance El avance De lo nuevo Sobre lo viejo Mío Mío Porque nuestra memoria Gracias a Dios Siempre Guarda en nuestro cofre De la memoria Los actos positivos Y en los que fuimos felices Y los momentos negativos En una persona Que razone Como corresponde Y cronológicamente A su edad Los pensamientos negativos No tienen que aflorar Si pueden ser un recuerdo De vez en cuando Dos segundos Recordar el mal momento Para aprender el futuro Y que tiene que volver A su cofre Y no salir más Nuestra memoria Siempre positiva Va a tratar de recordar Todo aquello que fue positivo Tiempo pasado Fue mejor Exactamente Eso es lo que queremos decir El futuro cuenta Con axiomas Menos categóricos Más vale tarde Que nunca Eso quiere decir Que uno puede corregir Mientras tenga Un hálito de vida De corregir Y de conciencia Y de inteligencia De corregir Todo aquello Que hemos hecho mal En nuestras vidas Hacia nosotros mismos Porque en primera instancia Tenemos que cuidarnos nosotros Y tenemos que perdonarnos Nosotros Para poder perdonar A los demás Y así también Es muy bueno Acercarse Y decir Disculpame A una persona Me equivoqué Estuve en un mal momento El perdón Lo da Dios Pero la disculpa La tenemos que ser ¿Quién tiene que partir ¿Qué hubieras hecho Si 30 años atrás Te contestaban Que ibas a poder escuchar Te contaban Que ibas a poder escuchar Toda la música del mundo Sin necesidad de gastar Ni en el precio mensual De un logo play Dirías No gracias negrito Me quedo Me quedo con estas ruedas Del paleozoico Que se caen Se rayan Y se rompen La única Contra Que tiene Spotif Es el pasado Un caballo de Troya Que arramete Con modas Vinilo Cassette Lo viejo No solo existe También Su revancha Se alcanza Si alcanza El soberano Está Vintage O retro Esto es un comentario mío Este programa También es una reivindicación De todo lo retro De todo aquello Que Que nos enseñó A ser buenas personas En este momento Y que nos recuerda Buenos momentos De aquellos buenos momentos Cuando no teníamos Tantas preocupaciones Cuando lo único Que teníamos que hacer Era cumplir Estudiar Y se nos premiaba Usted hizo Lo que tenía que hacer No con una Playstation Para aprobar Un grado Además Lo viejo Tiene Una función social Se recicla Lo nuevo Carece de experiencia Para eso O sea que Si no tuviéramos El pasado No podríamos Tener este presente Y no sabríamos Cómo continuar Con nuestra propia historia Como ser humano Y como universo Del futuro Se ocupa La ciencia ficción Y una palabra Distopía Lo viejo Empuja Al Empuja Al tiempo Es un monstruo Es un monstruo En cambio Lo de mañana Es mejor Es apenas La oda De un poeta Surrealista Así que bueno Ahora Ya vamos En el tramo final Un poquito De música Y nos despedimos Y nos despedimos Todos los días Tiene energía Para salir A trabajar Pues él sabe Que en esta empresa Es empleado Y capataz Y aunque muchos Le desmerezcan Su trabajo Sin durar Él sabe Que cada día Debe salir A buscar El vende Alfajores Cifres caramelos Gaciosas Turrones Y mucho más Tiene auriculares Pilas Y alargues Y hermosas fundas De celular Hay también enfermos Que piden monedas Una fiel limosna Como favor Y a quienes les canta Abasto Radio TV El rincancito de Nora Se comunicó Mónica de José Lanzares Hermoso programa Que sale del alma Y del corazón Esta es la cumbia Del busca señor Cántala conmigo Y estarás mejor Esta es la cumbia Del busca señor Que sale del alma Y del corazón Esta es la cumbia Del busca señor Cántala conmigo Y estarás mejor Que vende alfajores Cifres caramelos Gaciosas Turrones Y mucho más Tiene auriculares Pilas Y alargues Y hermosas fundas De celular Hay también enfermos Que piden monedas Una fiel limosna Como favor Y hay quienes les cantan Buenas melodías Para alegrar Su corazón Esta es la cumbia Del busca señor El rincancito de Nora También se comunicó Liliana De Ramo Mejía Y Saluda A la conductora Esta es la cumbia Del busca señor Que sale del alma Y del corazón Esta es la cumbia Del busca señor Cántala conmigo Y estarás mejor Esta es la cumbia Del busca señor Que sale del alma Y del corazón Esta es la cumbia Del busca señor Cántala conmigo Y estarás mejor Esta es la cumbia Del busca señor Esta es la cumbia Del busca señor Arriba lo busca Vamos Esta es la cumbia Del busca señor Gracias gente Gracias Esta es la cumbia Del busca señor Esta es la cumbia Del busca señor Bueno Para ir despidiéndome Por el día de hoy Les recuerdo Que voy a salir Todos los jueves De 12 a 1 El rinconcito De Nora Es una vez por semana Una hora Los jueves Siempre por radio Abasto Con su director Martín Y un reconocimiento A mi maestra Nilda Gallegos A quien le mando Un cariño grande Y que espero Que algún día Escuche Lo que su alumna breve Pasó por su Su lado Ahora voy a Despedirme Con un Libro Con el prefacio Del libro Escrito por el autor Del alquimista Este es un libro Que he comprado Usado La verdad Con letras grandes Y en perfecto estado Y para empezar Voy a leer La dedicatoria Sin dar nombres De la dedicatoria Que tiene De una amiga Que se lo dedica A otro Y por esas cosas De la vida Termina En una librería Pero ha sido Muy bien conservado Empieza así La amiga Para que siempre Tengas un sueño Para concretar La posibilidad De hacer realidad Un sueño Es justamente Lo que vuelve La vida interesante Y firma Para una Gran amiga Para una Gran amiga Ahí pone el nombre Y les voy a decir La fecha 27 del 8 Del 99 Y ahora Vamos a leer Brevemente El prefacio De Coelho Del alquimista Cuando una Cuando una persona Desea realmente Algo El universo Entero Conspira Para que pueda Realizar su sueño Basta con Aprender a Escuchar Los dictados Del corazón Y a Descifrar Un lenguaje Que está Más allá De las palabras El que muestra Aquello que los ojos No ven El alquimista Relata Las aventuras De Santiago Un joven Pastor Andaluz Que un día Abandonó Su rebaño Para ir En pos De una quimera Con este Enriquecedor Viaje Por las arenas Del desierto Paulo Coelho Recrea Un símbolo Hermoso Y revelador De la vida El hombre Y sus sueños Considerado Ya un clásico De nuestros días El alquimista Ha cautivado A millones De lectores En todo el mundo Y ha puesto La consideración Literaria De Paulo Coelho En uno De sus grandes Escritores De nuestros tiempos Destinado Al niño Que todos Llevamos Adentro Y frecuentemente Comparando Con el Principito De Saint Lore Y Juan Salvador Gaviota De Richard Bach También son Dos libros Que voy a leer Algo En algún momento El alquimista El alquimista Es una obra Maestra De la que se han dicho Cosas tan hermosas Como esta Leer el alquimista Es como levantarse Al alba Para ver salir El sol Mientras el resto Del mundo Todavía duerme Con esto me despido Un cariño Un cariño grande Les recuerdo Que he leído De El librero De Gutenberg De Clarín Y de Pablo Coelho Pablo Coelho Específicamente El alquimista Y algunos pensamientos De él Con un gusto Y que tengan Una excelente Semana Dios mediante Y el universo Así lo permita Nos vemos El jueves que viene A la misma hora De 12 a 1 Y por Radio TV Abasto Les voy a repetir La web www.abastoradiotv.com.ar Al aires Pueden mandar Mensajes Inclusive Pueden pedir A algunos autores O algunos temas En particular Y así Para los futuros Programas Se los puedo ir Tratando De hacer Un comentario Por Facebook www.facebook.com.com Radio Abasto TV Y por TV Twitter Estamos en Twitter Y vamos También por Instagram Estamos en eso Arroba Radio Abasto Gracias Martín Y audiencia Amable Gracias por Escucharme Gracias por Permitir Llegar A sus Corazones Y a sus Almas Nos vemos El jueves que viene Muchísimas Gracias La cosecha de mujeres Nunca se acaba Se acaba el trabajo Se acaban los placeres Se acaba el dinero Y se acaban los quereres Se acaba el trabajo Se acaban los placeres Se acaba el dinero Y se acaban los quereres Y la cosecha de mujeres nunca se acaba. Y la cosecha de mujeres nunca se acaba. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía y se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres, nunca se acaba. La cosecha de mujeres nunca se acaba. Y la cosecha de mujeres nunca se acaba. La cosecha de mujeres nunca se acaba. Se acaba el trabajo, se acaban los placeres, se acaba el dinero y se acaban los quereres, se acaba el trabajo, se acaban los placeres, se acaba el dinero y se acaban los quereres. Y la cosecha de mujeres nunca se acaba. La cosecha de mujeres nunca se acaba. La cosecha de mujeres nunca se acaba. Y la cosecha de mujeres nunca se acaba. Y la cosecha de mujeres nunca se acaba. Gracias por ver el video